¡Atento! 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 Lucho, lucho, lucho. Atento, atento, atento. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Atacalo, Ronald! ¡Atacalo, atacalo, atacalo! ¡Cucha esta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chinico! ¡Vamos, quiño! ¡Dos! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Dale que no sale! ¡Ale arriba! ¡Seguí, seguí, seguí, para afuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguí, seguí, seguí para afuera! ¡Seguí, seguí, seguí para afuera! ¡Gracias! ¡Vale, dale! Eso, no traté, Pepe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!